Le doy la bienvenida a Marina del Pilar Ávila Olmeda, que es presidenta municipal de Mexicali. Marina del Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Francisco, muchas gracias por recibirme. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, cuéntanos cuál es la receta de una gestión exitosa del COVID-19. Y siendo una ciudad fronteriza. Ha sido difícil, ha sido muy complicado. Han sido meses en los cuales Mexicali ha vivido una sinergia muy distinta. El COVID es un reto para toda la humanidad, para todos los gobiernos. Y bueno, tuvimos meses difíciles, complicados. Mexicali estuvo dentro de las primeras ciudades del país con mayor número de contagios. Después de haber sido reconocidos por el presidente de la República, por el manejo de la pandemia, de la contingencia, cómo se redujo la movilidad durante las primeras semanas de COVID. Sin embargo, hubo un relajamiento por parte de la conducta de la población. Y esto generó un rebote, pero el rebote fue muy duro. Lo cual nos obligó como gobierno municipal y como gobierno estatal, porque la coordinación que ha habido entre los tres órdenes de gobierno ha sido muy buena, lo cual nos ha permitido ir reduciendo el número de contagios. El día de hoy Mexicali cuenta con alrededor de 150 casos confirmados en una ciudad de más de un millón de habitantes. Somos un millón doscientos mil habitantes. No estamos todavía satisfechos. Tenemos que seguir controlando la movilidad. Tenemos que seguir respetando mucho la reapertura de los quilos comerciales y seguir comunicando a la población la importancia de apegarse a las medidas. Yo creo que después del rebote tan crítico que existió en Mexicali y que se convirtió en el epicentro de la pandemia en el Estado, la coordinación con el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, con el gobernador Jaime Bonilla, nos permitió establecer medidas enérgicas y estrictas para poder reducir el número de contagios. También los ciudadanos, la obediencia civil que hubo por parte de los mexicalenses fue sumamente importante. Cómo todos acataron las medidas, cómo todos pusimos de nuestra parte, nos solidarizamos. El corazón de los cachanillas fue sumamente bondadoso con los más vulnerables, con todo ese sector de la población que por el aislamiento y la contingencia tuvieron que quedarse en casa y pues emprendimos grandes programas como el Donatón. El Donatón fue un programa destinado a dar canastas de alimentos a las familias que por la contingencia estaban aisladas. Entonces, casa por casa, el gobierno de Mexicali, en coordinación con el gobierno del Estado, se entregan canastas de alimentos. Ahorita estamos entregando cubrebocas directamente en los hogares de las familias cachanillas, particularmente en las colonias que tenemos detectadas como colonias con mayor incidencia de contagios. Y eso, bueno, además de entregarles el cubrebocas, es también un tema de conciencia, de que los ciudadanos aprendamos a vivir con el virus, a socializar con el virus, porque no sabemos hasta cuándo va a llegar la vacuna, cuándo todos vamos a estar vacunados. Y hasta en ese momento es cuando se va a terminar la contingencia. Mientras tanto, tenemos que acatar todas las medidas y concientizarnos de la importancia y de la corresponsabilidad que existe entre ciudadanía y gobierno. Marina, si bien es cierto que está cerrado por la frontera al tráfico no es esencial de personas, de todos modos el comercio no se puede parar. Y es uno de los pasos más importantes comercialmente, hablando de toda la República Mexicana y del mundo, no me equivoco en decirlo. Entonces, eso también te da una complicación adicional. Sin duda, el ser frontera es un dinamismo muy distinto a lo que se llama en el centro del país o en otras ciudades. Tijuana lo mismo, tenemos frontera con San Diego, nosotros somos frontera con el Valle Imperial. El Valle Imperial actualmente es una de las zonas con mayor número de contagios en California. Y la relación binacional que existe con el gobierno de California, la verdad es que también es muy buena. Esto también nos permitió reducir los contagios en Mexicali. Nosotros establecimos filtros sanitarios en las fronteras de Mexicali con Caléxico, California, con la finalidad de restringir el paso únicamente a actividades esenciales, evidentemente, a residentes de Mexicali. Hemos regresado a más de 2 mil vehículos durante las últimas semanas que no tenían ninguna actividad esencial que ir a realizar a nuestra ciudad y que tampoco eran ciudadanos y que presentaban, además, algún síntoma o relación con COVID. Y ahí mismo tenemos, está el sector salud, personal del sector salud, tomando la temperatura a las personas que vienen dentro de los vehículos y establecimos una serie de medidas en correlación con el gobierno de California, con el gobierno de todos los alcaldes o mayors del Valle Imperial, con la finalidad de trabajar unidos, porque al final del día todos tenemos familias. La doble nacionalidad en la frontera es muy común, Paco. Entonces, muchos mexicalenses trabajan en Estados Unidos y regresan en las tardes. Entonces, el dinamismo que existe en la frontera, la verdad es que se tiene que manejar de una manera muy distinta las políticas que estamos aplicando, sobre todo en esta parte de la pandemia. Y nos ha funcionado. Ha funcionado la buena relación que existe entre ambos gobiernos y eso es lo que nos ha permitido a Mexicali pues ya estar muy lejos de los primeros lugares en tema de contagios, ir muy bien en cuanto a la baja en la contingencia, en la pandemia, en los contagios que se han venido desarrollando en Mexicali. Y esto nos ha permitido también ir abriendo ciertos giros comerciales. Los estamos abriendo de manera paulatina, poco a poco, muy responsable. De manera gradual, con la finalidad de no abrir todo de la noche a la mañana, sino hacerlo de forma gradual. También otro de los problemas graves de las fronteras es el asunto de seguridad. Y es un asunto que tiene que ver también con la seguridad de las mujeres. Es una tragedia, pero es real. Entonces, ha emprendido acciones muy importantes. Algo tiene que ver con la Fuerza Rosa. Sí, fíjate, me traje aquí incluso mi tabloide de Fuerza Rosa. Fuerza Rosa es un programa multiagencial que estamos aplicando por primera vez en Mexicali, que nos ha permitido atender mujeres. Es un programa preventivo. Es decir, desde el momento en que tu mujer detectas violencia por parte de tu pareja, de tu hijo incluso, las madres también somos responsables. Si vemos que nuestros hijos tienen conductas delictivas, evitemos que nuestro hijo sea un agresor o un violentador de mujeres y vayamos a este tipo de programas. Fuerza Rosa lo que brinda es atención psicológica, atención emocional y también económica. Tenemos un convenio de colaboración con el sector económico, con las cámaras empresariales e industriales, con la finalidad de que mujeres que tengan miedo de salirse de su casa, porque no es el tema físico, es el tema económico. Ellas dicen, ¿cómo voy a mantener a mis hijos si me salgo de aquí? Prefiero ser violentada, no tener la capacidad económica de darle sustento o alimento a mis hijos. Y lo que hacemos con Fuerza Rosa es vincularlas directamente a estas empresas o a estas industrias, en donde se les da un empleo para empoderarlas a ellas y que entiendan que la violencia no es normal, que tenemos derecho las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y con Fuerza Rosa hemos logrado atender a 200 mujeres cachanillas que hoy siguen con nosotros, que han dejado a sus parejas violentas o agresores. Hay muchas otras que continúan en una atención psicológica porque todavía no se atreven a tomar la determinación de hacerlo, pero que tenemos que invitarlas a que ellas mismas lo hagan. ¿Los pueden sacar incluso del lugar en donde están sufriendo la violencia? Las sacamos, pero muchas de ellas después decidan regresar. Me explico, a veces no es un tema nada más, nosotros como gobierno les damos todo el apoyo, ellas salen, pero fíjate, nos ha tocado casos, Paco, en los cuales las mujeres manifiestan sentir lástima. No quieren que su pareja violenta, después de haberlas agredido, vaya a la cárcel. Y no quieren presentar denuncia, a pesar de ser por oficio y la detención, se hizo la detención conforme a proceso. Y luego ellas mismas dicen, no, es que ya me arrepentí, pobrecito, hay que sacarlo. Por favor, mujeres, evitemos eso. Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Y justamente Fuerza Rosa, eso es lo que hacen, ¿no? Darles esa atención emocional, esa atención psicológica, para que entendamos y nos empoderemos y que nos demos cuenta que tenemos derecho a vivir sin violencia. No hay muchas mujeres que prefieren vivir de esa manera y no, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y en Fuerza Rosa es lo que estamos logrando, hemos logrado reducir la violencia familiar. Somos de los pocos municipios a nivel nacional en donde la violencia hacia la mujer va hacia la baja. Prácticamente en todos los delitos vamos a la baja en Mexicali. Había funcionado la estrategia de seguridad, a pesar de que en otros municipios o estados, la base a la alza por el tema del confinamiento, en Mexicali hemos logrado reducir la incidencia en este tipo de delitos justamente por la gran comunicación que existe, ¿no? Por los programas como Fuerza Rosa que atiende directamente a mujeres que son víctimas de cualquier tipo de agresión, esa psicológica, verbal o incluso física. Evidentemente, mientras sigan existiendo casos, no estaremos satisfechos. Creo que todavía hay mucho por hacer en la área de seguridad. La coordinación, repito, con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, los operativos que se realizan dentro de las colonias donde hay mayor incidencia delictiva es lo que nos ha permitido tener estos números hacia la baja en nuestra ciudad. Oye, yo hace tiempo cuando regresé a transmitir a Mexicali, no entendía por qué a fuerza me querían mandar al aeropuerto con un paquetito de comida china. Y después ya lo entendí cuando la probé. Pero tienes un programa muy interesante de rescate del Centro Histórico. Así es, Paco. También aquí traigo mis muestras porque es diferente cuando lo ves, cuando ves las fotos, las imágenes. La verdad es que hemos logrado regenerar un espacio que había estado en total abandono, una zona comercial muy importante para nuestra ciudad y que además nuestro Centro Histórico tiene una característica muy particular. Somos además la frontera. El Centro Histórico está pegadito a la entrada a Mexicali, en nuestro país. Entonces, había estado totalmente abandonado y vandalizado por antiguos gobiernos y nosotros nos hemos propuesto este programa estratégico de regenerar el Centro Histórico, además de con la cultura china tan importante que tenemos en Mexicali. La mejor comida china del mundo está en Mexicali. Es cierto, ¿eh? Sí tengo que decir que es verdad. Así es. Marina del Pilar Ávila, muchísimas gracias a la presidenta municipal de Mexicali por habernos visitado. Felicidades por los resultados. Somos buenos para criticar, pero a veces no somos buenos para reconocer las buenas cosas que se hacen y también se hacen buenas cosas. Así que felicidades. Muchas gracias. Hay que seguir trabajando durísimo. Claro que sí. Le agradezco la oportunidad de estar aquí. Saludos a todos. Gracias, Marina del Pilar Ávila, presidenta municipal de Mexicali. Gracias. 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 Gracias por ver el video.